¿Cómo suena? Publicidades Fantasma 91 Esto si es sabor Yo y yo no estoy mirada Ay, yo y yo como si tú supieras Lo que yo pasé Me enamoré No podemos juzgar en cualquiera No todo el mundo sabe amar No te puedes dejar llevar Cuidado con las decisiones Todos tienen buenas intenciones Hay falsedad de corazones Gente que no tiene corazón Si estás dispuesta a amar No siempre puedes confiar No te dejes llevar Todo te debe cambiar Si quieres amor Tienes que entender como se ama Si quieres amor Tienes desperdarte con las mismas ganas Si quieres amor El amor El amor Es una balanza Quiero que pierda el primero El primero que se cansa No, 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 no No, no, no Cualquiera, lo que yo pasé, me enamoré No podemos tocar en cualquiera, todo el mundo sabe amar Te puedes dejar llevar, cuidado con las decisiones Cuando tienes buenas intenciones, hay falsedad de corazones Gente que no tiene corazón Si estás dispuesta a amar, siempre puedes confiar No te dejes llevar, todo te debe cambiar Si quieres amor, tienes que entender como se ama Si quieres amor, debes desperderte con las mismas ganas Si quieres amor, el amor es una balanza Y pierdo el primero, el primero que se cansa No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.